Si pagarme tu cariño vos quieres de mi Gozar mi padecimiento hacerme sufrir Bien puedes poquito a poco martirizarme Y adedarme tu cariño crucifícame Dicen que el amor se paga siempre con amor Pero vos no te conformas que eres mi dolor No le tengo miedo a nada ni a este padecer Ni a la muerte yo le temo si me ha de querer Si al final de los tormentos dispones por fin Que yo sea tu preferido hacerme sufrir Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte Los pesares no me achican ni por quererte Quien espera, desespera me suelen decir Y yo no pierdo la esperanza te acuerdes de mi No le tengo miedo a nada ni a este padecer Ni a la muerte yo le temo si me ha de querer Ni a la muerte yo le tengo Ni a la muerte yo le tengo No le tengo miedo a nada ni a nadie Que yo la muerte yo le tengo Te amo la muerte yo le tengo Enwafa